Vamos a plantear un sistema de ecuaciones facilito 3 kilos de tomates y 2 de patatas me cuestan 8 euros 2 de tomates y 5 de patatas 9 euros ¿Cuántos cuestan los kilos de tomates y de patatas? X son el precio de los kilos de tomates y Y el precio de los kilos de patatas Este es muy fácil 3 por lo que cuestan los tomates más 2 por lo que cuestan las patatas son 8 euros y 2 por lo que cuestan los tomates más 5 por lo que cuestan las patatas son 9 euros Ahora, ¿qué método uso para resolverlo? No Lo voy a hacer por sustitución y me voy a cronometrar a ver lo que tardo ¿Qué despejo? ¿La X o la Y de aquí a de aquí? Sí ¿Por qué? ¿Cuál? Ya tengo que decidir Venga De aquí X igual a 8 menos 2Y partido 3 Y ahora la sustituyo aquí 2 por 8 menos 2Y partido 3 más 5Y igual a 9 Como yo lo hago multiplico cada término por 3 sería 3 con el 3 se simplifica 3 por 5Y 15Y 3 por 9 27 2 por 8 16 menos 4Y más 15Y igual a 27 16 pasa restando y queda 11Y igual a 11 ¿De dónde? Y vale 1 Y ahora la X es 8 menos 2 es 6 entre 3 2 1 13 Y ahora lo voy a hacer por reducción Por reducción lo que hago es multiplicar la de abajo por el coeficiente de X en la de arriba y la de arriba por el coeficiente de X en la de abajo es decir esta por 2 y esta por 3 3 por 2X 6X 15Y 27 y la resto esto me queda 0 esto me queda voy a restar esta menos esta 11Y igual a 11 de ahí Y igual a 1 ya despejo la X aquí por ejemplo la sustituyo 3 más 2 igual a 8 perdón 3X más 2 igual a 8 me queda 3X igual a 6 y X igual a 6 partido 3 2 ui 58 segundos tardo menos no, no da igual no, no da igual ¿cómo va? no, no da igual